Por llamado del concejal Javier Delgado, pasadas las 22 horas 15 del miércoles 20 de abril, acudimos al Palacio Municipal de Girón para constatar que las puertas estaban abiertas sin que hubiera persona alguna adentro. Las luces de secretaría permanecían prendidas, al igual que las de Procuraduría Síndica. Junto al concejal, todo el recorrido al interior se grabó sin cortes. Algunas oficinas, aunque cerradas, no tenían seguridad. Luego de abandonar el municipio, Delgado hizo llamadas telefónicas para que alguien cierre las puertas. En la mañana del jueves, presentó un oficio al alcalde mencionando que Pongo a su conocimiento que el día de ayer, 20 de abril de 2022, a las 22 horas 30, las instalaciones del Palacio Municipal se encontraban abiertas. Por tal motivo, procedí a ingresar con el fin de observar quién se encontraba en el interior o determinar el motivo por el cual las puertas principales de ingreso se encontraban abiertas. Una vez adentro, pude observar que ninguna persona o funcionario se encontraba laborando, o realizando actividad alguna. Las oficinas de Secretaría y Departamento de Procuraduría Síndica se encontraban con las luces encendidas, siendo en el Departamento de Procuraduría Síndica, en donde se evidenciaba un olor a alcohol y se podía observar vasos con residuos de licor y una botella de whisky asentada en el suelo. Dentro del basurero se podía observar otra botella de bebida alcohólica. Se verificó que los departamentos de talento humano, financiero, obras públicas no estaban aseguradas sus puertas. Las motoguadañas estaban en el patio interior sin ninguna seguridad. Toda esta situación pone en vulnerabilidad todos los equipos informáticos, archivos, infraestructura, muebles y herramientas que reposan y pertenecen a esta institución. Por tal motivo, solicito a su persona se proceda a revisar las cámaras de seguridad institucionales y se me facilite una copia de estos videos con el fin de determinar las posibles causales de este incidente. Además, solicito, señor alcalde, se investigue por el departamento correspondiente con el fin de que se prevenga estas situaciones. Desde Relaciones Públicas, el jueves se nos informó que se procederá a realizar la verificación de la falta incurrida, responsables y aplicar las medidas respectivas.